Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarque y estamos amaneciendo con los mercados mixtos y planos como lo estamos viendo en pantalla a espera de más opiniones de miembros de la Reserva Federal y veremos cómo se lo toma el mercado y para ello pasamos a revisar el calendario que tenemos para hoy día para hoy 7 de febrero tenemos a partir de las 8 y media de la mañana exportaciones e importaciones estos datos son para diciembre, también tenemos balanza comercial, a las 10 y media tenemos inventario de petróleo a las 11 y media tenemos la FED de Atlanta revisando nuevamente el Producto Interno Bruto 4,2% se está esperando, a la 1 tenemos subasta de deuda a 10 años y a partir de las 2 de la tarde tenemos a Buckman miembro de la Reserva Federal dando sus opiniones también pasamos a revisar barómetros que lo tenemos así probabilidades de que la Reserva Federal no haga nada en la reunión de marzo 20 79% que mantenga los tipos de intereses tal cual como están 55,550 de un recorte de 0,25 lo tenemos en 21% esto se mueve dependiendo de cómo estén saliendo los datos económicos y dato importante que tenemos para la próxima semana dato de inflación, dato del CPI que va a mover estos números y con el barómetro nos vamos a revisar las noticias más relevantes hasta el momento vámonos allá los rendimientos de los bonos del Tesoro apenas cambian mientras los inversores se preocupan por las perspectivas en la política monetaria Powell promete mantener a la Reserva Federal por encima de la política en 2024 el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell está tratando de mantener la Reserva Federal independiente de la política de 2024 lo bien que lo haga tendrá consecuencias para la economía y es acá donde puede haber presión política y empezar a reducir los tipos de intereses antes de tiempo donde puede ser peligroso que la inflación pueda rebotar nuevamente como en los años 80, años 70 además tenemos que los bonos y las acciones registran pequeños movimientos antes de los portavoces de la Reserva Federal China reemplazará al principal regulador de los mercados mientras el presidente de ese país intenta poner fin a la derrota estamos hablando de los mercados ok, recordemos que el mercado chino se ha estado levantando por la inyección de capital que está haciendo ese país además los operadores impulsan las apuestas bajistas en opciones en China incluso cuando las acciones suben el petróleo mantiene ganancias de dos días con el riesgo del mar rojo compensado por las reservas de los Estados Unidos también tenemos que los CTIs al contado del Bitcoin están comenzando a ver una desaceleración en el interés de los inversores también tenemos que Snatcha se desploma un 30% debido a la falta de ingresos y una previsión poco estricta mientras la compañía dice que el problema geopolítico en Medio Oriente crea un viento en contra cosa contraria muchachos la ganancia de Chipotle que aplastan las estimaciones a medida que el tráfico de restaurantes crece un 7,4% el estratega jefe de Club Tower dice que las acciones chinas probablemente subirán entre un 10 a un 15% a partir de este momento además ESPN, Fox, Warner Bros lanzarán una plataforma conjunta de transmisión de deportes este año el valor de las acciones de New York Community Bank se reducirá a la mitad ya que Modi recorta la calificación Palantir está a punto de aumentar un 80% ya que la empresa sigue siendo una joya por descubrir del auge de la inteligencia artificial dice Webb Bush además APO gana sentencia judicial en la demanda de Alif Corp sobre aplicación de frecuencia cardíaca para su reloj inteligente Yung de China aumenta el dividendo en un 23% sería unos 16 centavos de dólar y planea una recompra de acciones de 1.200 millones de dólares en 2024 la acción a esta hora subiendo 14% lo estamos viendo acá 42,90 dólares muchachos y con esto nos vamos rápidamente a los gráficos vámonos allá en pantalla tenemos al SP500 con precio en vivo 4.951 a esta hora esto se mantiene alcista con una pequeña pausa pequeño rango que quiere hacer movimiento que estamos buscando es 20 o 50 entonces lo tenemos muy claro movimiento que puede hacer hacia abajo muchachos la zona de los 4.920 hacia arriba doble techo de los 4.974 aproximadamente si nos va bien el día de hoy lo que estamos viendo es un poco de debilidad porque las velitas que estamos viendo ahí no tienen mucha fuerza hay debilidad en el movimiento recuerda que el precio puede descansar de varias formas rango pauta plana o corrección buscando la 20 incluso la 50 lo que estamos viendo muchachos es que tarde o temprano se puede venir una liquidación en tecnología ¿qué significa esto? una corrección más que todo en el sector tecnológico porque es el sector que está demasiado extendido que no se te extrañe que venga una corrección algo fuerte en general en todo el mercado que te lo venimos repitiendo ya varios días una corrección de un 5 con un 7 a un 10% vamos a ponerle un 7 a un 10% ¿ok? una corrección en los mercados que nos puede lanzar el precio a la zona de los 4.663 o a la zonita de los 4.603 o 600 puntos ¿ok? para el SP500 una corrección a la 200 estaría interesante recuerda estamos en un año electoral y no creo que tengamos una corrección más allá de un 10% en los mercados pero veremos qué sucede muchachos esto sigue siendo alcista pero la gasolina a este impulso se le puede estar acabando y pronto así que cuidadito hay que sacar ganancia tú vas a sacar ganancia siempre y cuando tú así lo decías no solo porque yo te lo estoy diciendo ¿ok? revisamos el Nasdaq a esta hora cómo lo tenemos muchachos precio en vivo los 17.573 igual pauta plana pequeño rango 20.50 estamos buscando movimiento hacia arriba doble techo que no ha podido superar esos 17.687 también revisamos Dow Jones a esta hora cómo se encuentra Dow Jones que lo tenemos acá a los 34.484 20 también parte alta que puede venir a tocar la zona de los 38.796 la parte baja de esos 38.284 el día de hoy movimiento que estamos buscando a mí me gustaría la incursión hacia la 20 hacia la 50 la zona de los 37.182 sonita vigilar también va a ser esta 35.588 o nos vamos vigilando las gráficas semanales ¿ok? la zona la tenemos interesante pegadito a la 20 semanal en los tres principales índices que acá podría ser en el Dow Jones a los 36.493 esto se mantiene muy alcista pero repito esta mira mira esta subida que hemos tenido muy fuerte muy fuerte nos recuerda esta nos recuerda esta subida de recuperación después tuvimos una corrección tuvimos otra recuperación otra corrección y acá falta una corrección ¿ok? algo grande que nos puede lanzar hacia esa 20 o inclusión hacia la 20 de esos 36.242 que serían buenos puntos recuerda para ir acumulando para largo plazo ¿ok? lo que estamos buscando nosotros y se puede venir tarde o temprano no lo malo acostumbremos a ver todo el mercado subir en velitas verdecitas casi todas las semanas todos los días ¿ok? porque un golpe se nos puede venir tarde o temprano en el mercado muchachos tarde o temprano una corrección algo fuertecita algo que nos asuste se puede venir en los mercados y ya estamos preparados porque tenemos suficiente cash para esperar ese retroceso claro que sí ¿ok? y es lo que estamos esperando porque aquí está difícil comprar está muy difícil estamos en sobrecompra voltan high con el boom de la inteligencia artificial y todo este rollo brother están muchas acciones si no preguntarle donde hemos tenido envidia sobre extensión super microcomputer sobre extensión peligrosos las entradas hay esos 700 en envidia y también muy fuerte eso en super microcomputer ¿ok? ahí complicado estar entrando que son compañías muy buenas sí pero vamos a ir con cuidado por eso es bueno sacar ganancias sacar profit porque después de una sobre extensión se viene una corrección que no se nos olvide estos impulso y retrocesos continuamos muchachos tenemos ahí el bit la zona de los 13 para el bit pegadito a las 50 volatilidad muy poca tenemos el dólar a los 104 perdiendo algo de fuerza después venía a tocar la 200 o 103 con 60 también los bonos se mantienen en verde a esta hora el de 10 años a los 4 con 11 el de 2 años 4.41 si los bonos siguen subiendo meten presión a nuestras acciones si los bonos empiezan a retroceder nuevamente es posible que tengamos unos rebotes en el mercado ¿ok? recuerda el mercado tiene fuerza para seguir subiendo porque se mantiene al cista aún estamos en una tendencia al cista pero pareciera que la gasolina se le empieza a acabar que empieza a perder fuerza porque muchos van a empezar a sacar ganancias a partir de acá ¿que puede esto seguir subiendo? si, puede seguir subiendo puede alcanzar nuevos máximos te puede alcanzar por ejemplo el SP500 nos puede alcanzar los 5000 puntos que estamos a nada a venirlo a hacer 5000 puntos y después ¡pum! una corrección así que peligroso peligroso el movimiento donde tenemos los mercados en este aumento como repito esto es alcista muy alcista pero una corrección parece necesaria en los mercados necesaria muchachos ¿por qué necesaria? para que el movimiento sea saludable porque después una corrección si no tenemos un retroceso saludable una corrección puede ser ¡fuf! muy fuerte me gustaría una corrección al gap que tenemos acá de los 4456 sería interesante sería muy buena zona para acumular a largo plazo seguimos muchachos vamos a repasar también las small caps donde las tenemos el IWM la zona de los 192 estamos buscando los 288 esto es pensando a largo plazo si a ti te gusta los 192 o la zona de los 190 pues ahí va a estar tu zona pendiente siempre que la mejor zona que tenemos para esto está a los 160 por debajo de los 160 el IWB lo tenemos a partir de los 282 sonita que vamos vigilando la 50 por debajo de la 50 zona de los 268 es la sonita que me gusta 268 o el gap también que tenemos de los 253 esto que antes era una resistencia se puede convertir en un soporte importante esta sonita que tenemos acá que va entre los 261 a los 257 también revisamos el BOO esto es el SP500 tenemos 454 zona también vamos vigilando el gap que tenemos ahí o la zona que tenemos entre los 417 la zona de los 411 también por debajo de la 50 la zona de los 429 o pegadito de la 50 por un posible rebote ok porque no sabemos si va a venir a tocar la 200 pero ya comenzando por debajo de la 20 me gustaría la 20 puede ser para continuación de movimiento pero no sabemos cómo va a venir esa vela porque si la vela viene contundente con fuerza abordas no entramos a la 20 ok entramos a la 20 y estamos viendo rechazos y estamos viendo que el volumen acompaña a este rechazo para ir para un rebote pero si no vemos volumen o incrementa el volumen pero para seguir cayendo abordas y vámonos a la 50 y así vamos a ir vigilando esas velas que tan fuerte vienen hacia abajo y que tan volumen tenemos en ese momento porque si tenemos una corrección fuerte y vemos que el volumen incrementa pero volumen incrementa de liquidación o sea muchas ventas entonces abordamos y lo vamos a esperar más abajo tenemos BNQ a partir de los 83 estamos buscando los 80 que esto es pegado a la 200 vamos a ver si nos protege esa 200 junto ahí con la 110 un cruce que va a ocurrir ahí al cista si no pues nos vamos en la zona de los 70 por debajo de los 70 tenemos a TLT estamos esperando una zona interesante de los 87 y la zona de los 81 la zona que se encuentra aquí estamos pensando en largo largo plazo no soy nada mal la zona en la 110 la zona de esos en 91 déjame revisar esto el gráfico semanal protegidos por la 20 por ahora el gráfico semanal la zona la tenemos en los 93 largo plazo ok vamos a repasar también muchachos donde tenemos semiconductores SOXX pegadito a la 20 puede ser los 581 puede ser para un impulso me gustaría un poco más abajo me gustaría en la zona de los 535 ok esta zona acá va a ser interesante o la 200 la zona de los 497 tenemos soporte importante tenemos soporte importante acá ok la zona de los 533 y la zona de los 502 pegadito a la 200 SMH también zona la 200 vamos a esperar la 200 a partir de los 152 o la zona por debajo de la 50 165 me gustaría la 50 sí pero vamos a la 20 semanal 168 que también puede ser un movimiento de rebote en semiconductores porque semiconductores están demasiado extendidos ok que no se nos olvide tarde o temprano se puede venir una corrección hay demasiada extensión muchachos demasiada extensión NVIDIA es una compañía interesante muy buenísima sí pero a estos precios uff peligroso peligroso estos 700 o casi 700 dólares yo no estaría entrando ahí esto puede seguir subiendo en los próximos días próximas semanas sí porque hay mucha euforia mucha forma de inteligencia artificial pero yo diría vamos con cuidado ay con cuidado si lo estás haciendo gestión de riesgo que no se te olvide ok tenemos sectores de energía la zona que estamos buscando partir los 79 o los 75 sector financiero 38 lo que hacemos ahí es tomar algo de ganancia zona sigue estando interesante a partir de los 30 a los 31 los bancos KBWD buscando la 200 si a ti te gusta la 50 para ir a largo plazo pues ahí está a mí me gusta la 200 también para KBWR estos son bancos regionales la zona de la 200 por debajo de la 200 está la zona KRE igual la zona de los 43 recordemos Moody está bajando la calificación del banco de Nueva York que está teniendo problemas ok mucha exposición a hipotecas comerciales y esto está cayendo muchísimo hasta la la secretaria del tesoro ayer dijo que le está preocupando esto ok el problema que está habiendo en la renta comercial vamos también muchachos a revisar el IAT este es otro ETF para bancos regionales la 200 por debajo la 200 es la zonita que vamos a estar buscando ok cuidado porque los bancos regionales siguen teniendo problemas recordemos que hay una prueba de estrés que se hace a los bancos ¿para qué se hace esto? se hace para comprobar si los bancos están preparados para una rejección fuerte ok no todos lo pasan solo lo pasan los bancos más grandes y los bancos regionales se quedan fuera de esta prueba de estrés ¿por qué los bancos regionales están más expuestos? porque estos prestan ok a pequeños negocios prestan hipotecarios también con menos requisitos etc están más expuestos entonces por eso se ven afectados los bancos se están viendo afectados los bancos regionales tenemos ATAN esto es energía solar rebotando un poco muchachos por los suelos de Enfas Energy bueno Enfas Energy no presenta muy buenos números lo que está haciendo que la acción de Enfas Energy esté subiendo son las esperanzas que dijeron el día de ayer de la recuperación en Europa recuerda 70% en el cuarto trimestre de caída ok en las ventas en Europa y ellos tienen la esperanza de recuperar nuevamente ese mercado vamos a ver ok zona que operaste el doble piso partir los 40 ahí está me gustan los 40 para el largo plazo primer momento si está interesante mercado emergente 39 ya está dentro el mercado emergente también mercado chino tú sabes por qué está rebotando retrocediendo un poco el día de hoy 38 con 11 movimientos que hemos estado operando la zona de los 35 y sigue estando ahí a los 35 o la zona del doble piso de los 33 estamos esperando ver lo importante también en ese mercado que eso nos deba vamos a ver qué nos dice si va presenta muy bien es posible que mueva a todo el mercado chino ok o las que están relacionadas con ellas pero se va a mover pero si lo falla también hacia abajo así que cuidadito JCHI que es el de JP Morgan 37 ya operaste los 35 también ahí oro a esta hora a GLD 188 buscando la 200 por debajo la 200 por 179 por un impulso GDX de estas zonas mineras aquellos que les gustan las mineras si quieres abarcar todo el sector pues nos vamos con este en lugar de irnos con una compañía individual pero si tú quieres una compañía individual 27 pues nos vamos con ella regularmente a mí las mineras de oro no me gustan ok si me gustaría invertir en esto me fuera con esto por eso nos vamos directamente con el oro ok también tenemos petróleo 73 dólares por barril a esta hora revisamos también BTC 42.922 BTC no está haciendo nada se mantiene ahí en ese rango vamos a ver si entra interés hacia arriba 45 y 46 hacia abajo la zona que estamos buscando 38.39 y los 37.000 que no se nos olvide y la 200 que está en juego la zona de esos 34.462 porque parece que no la puede venir a tocar pero si tenemos una corrección fuerte acá que hagan tumbar el precio de BTC altas probabilidades de que la venga a retestear y ahí va a ser oportunidad para nosotros agarrar a BTC esos 34.000 dólares ok cuidado con monero ok ayer te lo mencionamos déjame ver dónde está amaneciendo ahora monero que la estamos viendo acá recuperación de un 22% ok 22% de recuperación ayer lo mencionábamos que si a mí me preguntabas ok si a mí me preguntabas si yo operaba esto yo te iba a decir que no porque era muy riesgo y sigue siendo muy riesgo la caída de monero ayer se debe ok o se está debiendo porque aún continúa porque el 20 de febrero si no mal recuerdo va a ser sacada del exchange Binance y esto le afectó el precio cayendo un 38% el día de ayer ayer lo mencionamos se ve interesante se ve atractiva por doble piso o casi por doble piso ok si vamos a poner algo no vamos a poner algo que no está muy dispuesto a perder tienes que estar dispuesto a perderlo así te lo mencionamos ayer en la tarde cuando estábamos hablando casi al cierre del video donde se habló de esta cripto muchachos no sé si algo pero esto a la zona que de los 100 la zona de los 103 la zona de los 105 brother a los 129 para afuera saca ganancias saca profit ok saca profit porque no sabemos si esto va a seguir retrocediendo no sabemos si alguien se arriesgó a esto ahí saca ganancias saca ganancias saca profit porque así como te lo está dando te lo puede quitar también el mercado ha tenido un buen impulso ha tenido un buen impulso como lo dije ayer si tú te sientes cómodo con esto hacer una apuesta una moneda al aire un billete a lotería sin poner más de lo que no estamos dispuestos a perder pues ahí saca ganancias saca ganancias porque aquí te sientes oh lo hicimos muy bien todos felices el problema es si este 22% que está ganando lo hubiese perdido como te estuviese sintiendo tú a esta hora si ese 22% hacia arriba ha tenido hacia abajo continuación de movimiento pero hacia abajo cuidado cuidadito siempre ahí está si tú lo hiciste es excelente saca ganancias si no quieres salir completamente en la posición pues por lo menos saca saca el 50% 40% saquemos algo seguimos revisamos las tecnológicas a esta hora tenemos agudo en la zona de los 145 queriendo penetrar esa 200 la zona que ya operaste los 138 aproximadamente pegadito a la 20 semanal Amazon 169 no estamos haciendo nada en Amazon estamos buscando esa 20 Apo también estamos buscando la zona de la 200 penetración en la 200 partida 279 Mita 454 no estamos haciendo nada buscando la 20 o esos 384 que lo que antes era una resistencia se puede convertir recordemos en un soporte está interesante pero está también cara porque estamos sobre el fair value me gustaría una corrección por lo menos la 20 o la 50 para Mita ok recuerda tremenda empresa tremenda compañía ahora tenemos a Tesla en oportunidades ayer a esta hora estamos amaneciendo a partir de los 135 176 oportunidades como primer movimiento que estamos viendo en Tesla oportunidad esta sí esta oportunidad por lo menos para el primer movimiento no significa que lo vamos a hacer locos ahí metiendo nuestra plata nuestra casa nuestro perro nuestro carro ahí no 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 ok primera zona calmadito para estar dentro los que no tienen nada los que estamos haciendo cosas estamos ahí estamos esperando movimientos también a partir de los 152 150 la zona de los 100 por debajo de los 100 microsoft 405 nada donde me gusta microsoft por lo menos esos 364 más abajo envidia envidia ayer nos tocó los 700 dólares no tocó los 700 dólares en algunos gráficos aparece que toca los 700 pero aquí nos aparece 600 déjame 698 699 aproximadamente 700 dólares los tocó porque tuvimos el retroceso ayer en envidia porque muchos ok muchos estuvieron sacando ganancias sacando profit movimientos que estamos buscando nosotros puede ser para un posible aguante a partir de los 606 a mí me sigue gustando la zona de los 500 por debajo de los 500 y esta zona de acá 495 interesante para envidia llevar a largo plazo como dije al principio del video a mí me encanta envidia tenemos envidia estamos cargados de envidia aún hemos sacado ganancias pero aún seguimos cargados pero ya comprar a este precio a mí me duele a mí me duele que puede alcanzar el precio objetivo que le han dado los 800 dólares los de Goldman saca esta semana posiblemente pero por lo menos vino a retetear una zona que veíamos proyectado que eran los 700 ahí para sacar ganancias que puede seguir subiendo sí hay mucho FOMO e inteligencia artificial recordaba también que se está asociando con más compañías envidia está muy fuerte envidia en este momento tenemos AMD en la zona de los 168 pegadito a la 20 por un posible rebote estos rebotes son para trading muchachos porque para acumular a mí me gusta la 200 la 118 también tenemos una sonita interesante a partir de los 130 a 132 TSM 119 seguimos acompañando ASM seguimos acompañando 904 o sacas algo de ganancia lo que tú quieras hacer con este tremendo monstruo pero sobre extensión también sobre extensión te hayas por encima de Super Value tenemos a Intel la zona de los 42 41 no sé si estás operando o estamos operando los 40 la 200 también sobre la mesa los 37 Qualcomm recordemos que Qualcomm aún está trabajando con Apple el acuerdo se extendió si no me recuerdo hasta 2000 2026 no muchas 25 26 pero se extendió porque había dejado Apple dijo no ya no voy a seguir trabajando con Qualcomm pero se extendió el contrato creo que 2025 2026 por ahí ok se extendió el contrato que tenían tenemos la zona de los 135 recordemos que estas compañías tanto Apple también Google tenemos también a Meta estas están desarrollando o van a desarrollar sus propios chips de inteligencia artificial ok y muchas compañías con las que trabajan como Qualcomm por ejemplo ok se ojo se pueden quedar un poquito estancaditas porque estos son los clientes más grandes que tienen así que vamos a ir con cuidado siempre ok como siempre lo digo tenemos un montón de compañías de semiconductores ok pero no todas son buenas no todas y estamos viendo que la mayoría están con el impulso pero de inteligencia artificial pero no todas van a ganar en el futuro algunas se van a quedar en el pasado algunas también van a poder desaparecer cuidadito ok Qualcomm la zona muchachos de los 035 tenemos a Bracon 1222 la zona de los 1050 o la 200 que me gustaría a partir de esos 890 así sería una zona interesante revisamos también a Texas instrumento 158 estamos buscando la zona de los 145 por debajo de los 145 AMBA ok la zona de los 49 48 mira todos están subiendo menos AMBA hay que tener cuidado ok ya nos dio oportunidad si agarraste acepto en la zona de los 44 saca ganancia pedita de los 200 partir los 64 no te dejes quitar lo que el mercado te está dando que es la primera regla que se tiene en este negocio ok Airbnb 744 nada seguimos acompañando la zona de los 114 115 Adobe 607 buscando por lo menos los 565 me sigue gustando la 200 la parte baja de esos 502 esta zona también que tenemos liquidez estamos sobre extendidos del fair value que puede seguir subiendo si pero le está costando penetrar la zona de los 634 635 para ir a buscar el all time de los 696 697 caja de 700 dólares tenemos en Netflix la zona de los 555 ahí no se hace nada se hace tomar ganancias espero que ya lo hiciste el día de los earnings CRM también una compañía que se está beneficiando muchísimo de inteligencia artificial 285 zona por lo menos el cap la zona de esos 244 o la 200 esos 220 221 pensando a largo plazo afir que pronto presenta earnings 42 si está dentro y lo presenta bien a sacar ganancias si lo falla buscamos la zona de los 25 a mi me gusta la 200 esos 23 por debajo de la 200 que sería la zona de los 2615 aquí se saca ganancias ahora aquí sacaste ganancias reduciste posiciones por si presenta bien pues sacamos ganancias un poco más arriba por si lo falla tenemos ese ese cash que ya sacamos de ahí para seguir comprando y hacer costables nuevamente ok tenemos a Boeing la zona de los 208 hemos estado operando cruce bajista hemos estado operando esto es un rango esto está haciendo rango ahí el rango que va entre la zona de los 215 a la zona de los 198 como operamos un rango a la parte baja y salimos en la parte alta también vigilando la zona de los 180 Gold Green 23 estamos buscando la zona de los 20 y los 19 ok si tú te sientes cómodo la zona de los 23 los 22 a la 200 sacamos ganancias a partir de los 25 revisamos las compañías que van a estar presentando a esta hora comenzamos BABA la tenemos a partir de los 76 con 98 no han salido los números aún déjame ver no han salido los números refrescamos F5 nada muchachos no tenemos nada ningún earning aún afuera ok si BABA lo presenta bien esto va a la 200 supera la 200 para sacar ganancias todos felices ok bonito si los falla buscamos la zona de los 71 los 70 o la zona de doble piso a partir de los 66 o más abajo de los 66 son las malas proyecciones que nos dé y prepárate porque todo el mercado chino se va a venir hacia abajo NIO ayer subiendo 12% 5,86 buscando la zona nuevamente de los 5,35 Baidu 107 vamos a ir a buscar la zona de los 102 a la zona de los 98 pensando largo plazo si te gusta si no pues nos vamos al doble piso que lo tenemos en la zonita acá de los 74 aproximadamente ok PDD ahí tuvimos ese rechazo zona 110 por ahora eso no significa que no puede seguir cayendo claro que nos puede venir a tocar la zona de los 200 eso es 99 que sería una zona también interesante para PD FUTO 49 cruce bajista que va a ocurrir acá zona de los 43 o la zona de los 36 largo plazo el IAUTO 30 la tenemos en la zonita de los 20 por debajo de los 20 de la zona que estamos buscando BYD la zona de los 23 buscando la zona de los 21 ok o los 17 JD también zona interesante comenzando de los 21 a los 18 y esto sigue siendo bajista todo esto tiene tendencia y movimiento bajista así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgos son las primeras zonas que estamos operando si tú ya operaste tu primera zona pues manitos abajo esperemos la segunda si la va a dar tenemos atención en la zona de los 33 también bajista esto es para largo plazo tenemos los triciclos eléctricos cualquier movimiento a la 20 era para sacar ganancias zona que vas a buscar son los 157 150 149 si los viene a tocar Jun que la tenemos subiendo 128 que está subiendo el dividendo la zona que vamos a ir a buscar son los 115 Xpeng 879 Xpeng la zona que se está buscando es el doble piso a partir de los 6.30 para trading tampoco vamos a ser locos comprar todo el mercado chino también tenemos aquí a Bilibili la zona de los 10.20 para Bilibili buscando la zona del doble piso de los 8.27 que sería una zona también interesante ahí seguimos con las compañías que van a presentar en el muchacho Uber 69 Uber ayer sacamos ganancias los 70 ahí se saca ganancias si lo presenta pues seguimos acompañando sacamos más ganancias si lo falla movimiento que vamos a buscar la 50 la zona de los 61 por debajo la 50 57 para rebote y ojo también con con Lyft que se va a mover otra que va a estar presentando va a ser CVS CVS la tenemos en la zona de los 74 CVS si lo falla la 200 por debajo de la 200 partir de los 62 64 doble piso la zona de los 63 sonitas interesantes ok déjame refrescar nuevamente no tenemos nada no tenemos nada porque estamos esperando Ernest importantes quiero ver los de Baba quiero ver los de Uber CVS Roblox también que se operó en muy buena zona vamos a ver Roblox donde la tenemos Roblox a esta hora los 40 con 49 si los gana a sacar ganancia en la parte alta de los 47 la parte alta de los 53 si los falla buscamos los 25 por debajo de los 25 que fue la zona que estuvimos operando revisamos Expo también a Expo la tenemos en la zona de los 98 cerrando el día de ayer si presenta bien pues que siga que venga a tocar los 100 superando los 100 si los falla son la 200 por debajo la 200 66 dólares que vamos a ir también monitoreando muy de cerca ya tenemos muchachos los earnings de Baba ok ahí está ahora la acción subiendo 3,99 casi un 4% recuerda la 200 te pueden ir a tocar la 200 la acción es 283 que hacemos ahí si extraña lo que estás haciendo pues sacar ganancias sacar profit ok que no se nos olvide beneficios por acción que está presentando Baba 2 dólares con 67 centavos superados por 3 centavos los ingresos 36.670 millones superados por 270 millones muy bien esto es un crecimiento interanual de un 2,1% ok es lo que tenemos para Baba ok sacar ganancias esta va a mover todo el sector déjame ver como estamos viendo Niva recuperándose si recuperándose Baidu también recuperándose como la teníamos anteriormente PD también saltando dándose la vuelta FUTO igual BYD no tenemos precio en vivo JD también dándose la vuelta recordemos que acabamos de revisar esto y todo esto estaba retrocediendo mueve el peso que tiene Baba es muy fuerte el peso que tiene Tencent también en el mercado chino es muy grande todo el mercado chino dándose o queriéndose dar la vuelta ok esto ya estaba anteriormente ahí porque también está elevando su dividendo ok por ahora brother Baba interesante los movimientos de trading ya te vino a tocar la 200 hay que sacar ganancia hay que sacar el propio ok Baba logró un trimestre saludable con un crecimiento de los ingresos de un 5% año tras año aumentamos nuestra inversión en prioridades estratégicas y mejoramos el retorno para los accionistas aprovechando nuestro sólido balance y flujo de caja nuestro director aprobó un aumento de 25 mil millones de dólares a nuestro programa de recompra de acciones ojo 25 mil millones de recompra de acciones para Baba lo que muestra nuestra confianza en las perspectivas de nuestro negocio y flujo de caja nuestra constante recompra de acciones también ha reducido el número de acciones en circulación al mismo tiempo que logramos un beneficio por acción y un aumento del flujo de caja por acción dijo el director financiero de Baba muy bien muchachos tenemos ahí 80 ok pero no hace mucho estaba tocando la 200 recuerda la 200 es una resistencia muy fuerte eso es 82 83 dólares si es trading saca ganancia si es a largo plazo pues seguimos acompañando el movimiento seguimos muchachos seguimos esperando ok tenemos a UPS que le hemos tenido una zona interesante esos 139 zona muy atractiva la zona de los 139 140 también NICE la seguimos teniendo en zona interesante los 100 los 99 ok le tenemos a los 102 también zona que estamos vigilando los 94 Charter Communication que ayer se estaba yendo brother al inframundo esto la tenemos a esta a esta hora no tenemos presión en vivo lastimosamente muchachos 290 se ve interesante déjame buscar precio en vivo por otro lado se mantiene neutral muchachos a esos 290 así como cerramos el día de ayer se ve interesante por un movimiento de rebote pero vamos a ir con cuidado con cautela porque también nos puede venir a tocar 275 250 así que vamos a ir con cuidado ok SNAP que no lo hizo muy bien en los Charnes el día de ayer las ventas la tienes ahí en zona 1197 vamos a ver si durante la jornada nos da la 200 por un posible rebote si te gusta si no te gusta pasa página ok estamos también revisando Mcdonald seguiéndola muy de cerca Mcdonald muchachos que también no lo hizo bien en los Charnes es a 200 por un posible rebote de trading a mi me sigue gustando la zona de los 256 y nos da interesante Melly 1710 1711 a esta hora pegaditos a 20 no se si te gusta por un impulso a mi no a mi me sigue gustando la 200 o por debajo de la 200 APD también muchachos la hemos tenido también en zona interesante 218 vamos a ver si nos da el doble piso partir de los 206 pero ya la tenemos por lo menos para el primer movimiento si a ti te gusta si a ti no te gusta pasa página pasa página ok revisamos también a Eli Lily Eli Lily 711 el problema a mi me gusta Eli Lily se trajo también muy bueno el problema es que está demasiado cara para mi está demasiado cara movimiento que busco en Eli Lily mira puede ser la zona de los 565 la zona de los 200 531 532 el gap que tenemos ahí ok el medicamento este para bajar de peso es que la mantiene allá arriba alguna corrección es donde nosotros vamos a lograr entrar si a ti te gusta te sientes como esos 705 711 pues ahí está tu tomas la última decisión que no se nos olvide revisamos también muchachos donde tenemos a esta hora a Solar Edge recordemos que ayer Enfas presentó earnings la tenemos ahí moviéndose por simpatía 74 si es trading lo que estamos haciendo y tu le agarraste la zona de los 64 pues a los 74 10 dólares de ganancia no te cae nada mal sacamos ganancia ahora que te de las 50 la zona de los 79 revisamos a Enfas Energy que onda como lo está haciendo a esta hora la tenemos ya los 15 hay que sacar ganancia los sales no son tan no están buenos las ventas caiendo acá en Estados Unidos muchísimo la venta también en Europa lo que hace subir a Enfas Energy es la esperanza de que recupere el mercado en Europa ojo están bajando mucho también el inventario que también lo tienen cargado ahorita así que cuidado siempre cuando estamos invirtiendo gestión de riesgo ok sacar ganancia de Australia lo que están haciendo las dos compañías pues sacamos ganancia de Starboard la zona de los 95 vamos a ver si nos dan la 200 el día de hoy son 97 o la verdad los 91 que se está operando los 91 a mí me sigue gustando los 90 ok me sigue gustando los 90 dólares muchachos revisamos también a Supermarket Computers que le está pasando a esta compañía bueno inteligencia artificial el FOMO la inteligencia artificial está también afectando positivo a esta empresa 674 complicado demasiado extendido ahí no se hace nada ahí no se hace nada bro por favor tú opera donde tú quieras pero esto es sobre extensión uff peligroso peligroso que puede seguir subiendo si el FOMO está muy fuerte con inteligencia artificial lo mismo está pasando con NVIDIA ok también revisamos CVS que ya salieron nuestros números CVS que onda con CVS y con CVS nos despedimos tenemos ahí 73.50 está superando las destipaciones en los ingresos en los resultados pero está reduciendo las perspectivas para todo el año 2024 CVS ok pero se mantiene la acción esos de 73 ya en CVS hemos operado los 64 ok los 66 la 200 si la viene a tocar en el curso del día a partir de los 70 puede ser una zona interesante para nosotros ok interesante para nosotros Paypal que presenta a ver ni eso hoy en la tarde bro Paypal la zonita de los 63 acompañamos ahora que presente bien y nos vea la zona de los 67 si lo presenta mal vamos a ir a buscar la zona de los 56 o la tendencial a los 52 ok todas aquellas compañías que están presentando muy buenos números brother hay que ir sacando ganancias sacando profit diríamos nosotros ok déjame revisar también donde tenemos a esta hora a Pelotón porque Pelotón es una moneda al aire que tenemos ahí Pelotón la tenemos a los 4.34 zona para Pelotón 4.1 por debajo de los 4 dólares pensando a largo plazo Palantir 21 ya sacaste ganancias esto Palantir nos puede venir a tocar nuevamente los 17 o los 16 dólares por eso estamos sacando algo de profit si te gusta a largo plazo pues la sostenemos a largo plazo si es trading sacamos trading porque nos vamos a definir trading y holding que es diferente ok no vayamos a confundir muchachos lo que es para largo plazo es para largo plazo lo que es para trading es para trading ¿por qué hacemos trading? ¿por qué sacamos ganancias? porque no sabemos si esto va a seguir retrocediendo por eso sacamos ganancias para seguir teniendo capital para seguir operando los mercados aquellos que no tienen nada de necesidad de sacar ganancias porque tienen suficiente plata para seguir operando brother hermanitos abajo vámonos a largo plazo ok tenemos humana a los 3.65 estamos esperando a los 3.50 por debajo de los 3.50 si a ti te gustan los 3.65 pues ahí está tu oportunidad él también ya sacaste ganancias ¿no? a la 200 estamos buscando nuevamente los 133 los 123 para él hoy sí muchachos la dejamos hasta acá que Diosito me los bendiga cada uno de ustedes donde quiera que estén las tenemos así las acciones de Alibaba salta un 4% ok las tenemos ahí la recompra de acciones que está que te mencionamos de esos 25.000 millones que tiene programado también está ayudando a saltar la acción ok a que mantenga ese impulso vamos a ver si le dura todo el día o solo es el efecto de los 13 y después vamos hacia abajo nuevamente como puedes ver en pantalla los mercados se mantienen planos y mixtos vamos a ver si esto se da la vuelta o seguimos retrocediendo si seguimos retrocediendo seguimos buscando oportunidades si da la vuelta pues seguimos acompañando o sacando ganancias sacando profit si tú ya sacaste la ganancia necesaria pues estamos manitos abajo manitos atrás esperando a tener mejores oportunidades para entrar al mercado nuevamente y pendiente con esas compañías que están presentando Ernest Tesla está atractiva UPS también tenemos McDonald's vigilándola Palantir ya sacando ganancias Charity Communication ojo con Charity Communication que está interesante por el primer movimiento muchachos a mí me gusta Charity Communication despacito despacio sin volverse loco porque la acción tampoco está nada de barata fuerte abrazo nos vemos en la próxima cuídate mucho pero no se te olvide hacer tu propio análisis tu propia investigación siempre antes de poner un dólar un centavo un peso en cualquier acción allá afuera fuerte abrazo cuídate mucho hasta la próxima bye bye chau